Entonces vamos a ver cómo se nos juntan estas dos paracha de hoy, dígalo conmigo, hoy aprenderemos de soberbia, de orgullo y de arrogancia, pero pastor como que vamos a aprender de soberbia, de orgullo y de arrogancia si eso es lo que más me sobra vamos a aprender de orgullo, de soberbia y de arrogancia para entender cómo es que le eliminamos todo este malestar, toda esta iniquidad de nuestra vida, amén Cuando hablamos de la Torah, normalmente cuando se menciona la palabra Torah, siempre lo repito cuando mencionamos la palabra Torah, lo primero que hay respecto a la palabra Torah es un rechazo ¿Lo ha notado? ¿Usted ha hecho el ejercicio hermanos? ¿Verdad? Si usted va con alguien en su trabajo o en su lugar donde vive o su familia a un congregante, a un si se congregan en alguna otra asamblea, en alguna otra congregación y usted le dice es que nosotros estamos estudiando Torah inmediatamente la otra persona, aún más si es conocedor de la palabra, lo primero que va a decir oh ustedes están estudiando Torah, uy que cosa tan terrible es una cosa de los judíos eso no, ustedes de que doctrina son que blasfemia les están enseñando porque lastimosamente el ser humano tiene un, a ver como lo puedo decir, un gen si puedo usar la palabra un gen, tal vez permítame usar una un poco más fuerte, tal vez como un cromosoma antisemita entonces cuando nosotros escuchamos la palabra Torah y entendemos que es de los judíos pues tú le puedes decir a esa persona con todo amor y con todo amor y respeto le dices ¿cuál es tu problema con los judíos? si Jesús o Yesúa es precisamente un judío ¿sabías tú que Pedro, Pablo y todos esos discípulos 12 eran judíos? ¿sabías tú que la Biblia que lees es una Biblia hebrea? ¿sabías que Abraham y Isaac y Jacob son hebreos? ¿sabías? ¿verdad? ¿cómo puede ser? y cuando tú le dices a esa persona que Génesis, Exo, Levítico, Números y Deuteronomio es Torah entonces la gente dice, ay fíjate yo 30 años en la iglesia a mi hijo y yo no lo sabía usted le dice, no te preocupes hermano tu ignorancia no puede ser para siempre pero así en amor sí, o sea, no lo tome no lo tome a mal, dígaselo en amor no, es que no puedes seguir siendo ignorante toda la vida 30 años en la iglesia sirviendo empezaste como monaguillo sí, porque empezamos por la edad como monaguillos después vinimos al evangelio y seguimos ahora como líderes, sugieres, diáconos, ancianos, copastores y resulta que todavía no sabemos que Torah es pentateuco no, arrogante no, depende la manera me explico, tenemos que ser muy humildes para decirles las cosas a las personas pero cuando nosotros enseñamos con educación, con respeto la gente recibe, mira nosotros tuvimos una reunión el viernes y hablamos con un hermano que es una persona muy preparada y cuando le mencionamos puntualmente lo que estamos hablando al terminar nuestra reunión él dijo, hermano yo he estudiado he estado en seminarios, en institutos bíblicos yo he ido, yo he estudiado, yo esto pero la verdad, sinceramente estoy impresionado lo que estoy aprendiendo hoy cosas tan sencillas cosas tan básicas entonces ese rechazo tiene que ver precisamente con el rechazo que vamos a ver hoy vemos entonces a tres personajes hoy vaya conmigo al libro de números capítulo 16 vamos a ir leyendo y vamos a desarrollar el tema capítulo 16 Coré, hijo de Izar hijo de Coad hijo de Levi hijo de Datán y Abirán, hijos de Eliab y On, hijo de Pelé de los hijos de Rubén tomaron gente en este solo versículo bíblico prácticamente tendríamos que quedarnos una semana tratando el tema y creo que no alcanzamos por lo tanto voy a tratar de hacer lo más básico lo mínimo posible para resolver un problema que tenemos no un problema un tema que necesitamos considerar aquí urgentemente observe siempre que la Biblia nos menciona a alguien lo primero que nos dice es que no nos dice abogado administrador de empresas ingeniero civil políglota ciudadano americano no lo primero que nos dice es hijo de hijo de hijo de hijo de diga conmigo genealogía es interesantísimo esto ¿por qué? porque cuando se los voy a decir con todo respeto y amor por favor recibanme el ejemplo con amor no quiero hacerlo por molestar estaba haciendo una diligencia de banco el día esta semana un asunto de notario y una notaria de banco me estaba atendiendo un papel aquí en Cherville y cuando llegamos a la oficina la señora inmediatamente la manager del banco se levantó con esa alegría con ese con esa educación y de una manera que a mí me impresionó me dice oh Mr. Alfaro how are you come on here please y yo le dije a David íbamos con David y me dice y ella por qué me conoce y me dice ay yo no sé papi pero te conoce y entonces nos sentamos a conversar con ella y ella habla y habla y yo oh yeah yeah y David dice papi si le estás entendiendo le digo oh yeah yeah yo entiendo todo usted sabe que yo entiendo todo la señora hizo los trámites y al terminar los trámites de notaría me dice Mr. Alfaro lo felicito por ese hijo tan maravilloso oh I love you Sebastian I love you Sebastian y yo pues me siento muy orgulloso en verdad uno se siente honrado que alguien te diga eso verdad no yo entendí que era un buen trabajador pero entendí yo entonces entonces cuando salgo de allí noten esto hijo de la señora me transfirió su hijo es un buen hijo porque es hijo de quien pues del papá y yo de quien soy hijo pues de mi papá y mi papá es un gran hombre mi papá un hombre reconocido en una sociedad en una comunidad como un hombre humilde respetuoso que no le debe una moneda de centavo a nadie que nunca en su vida tuvo un conflicto con absolutamente nadie entonces la gente puede decir con facilidad Roberto es un buen hijo porque es hijo de Miguel la gente puede decir con facilidad Sebastián, Camilo, David son buen hijo porque son hijos de Roberto me están entendiendo miren la Biblia nos está diciendo entonces vamos al detalle dice quien es Coré porque sin entender este punto no podemos avanzar Coré es hijo de quien de Isar usted lee eso y quien es Isar entonces dice que Isar es hijo de quien de Coat y quien es Coat hijo de Levít entonces aquí ya nos da un punto importante porque nos dice que es hijo de Levít de quien es hijo Levít de quien si de su papá quien es su papá por favor quien es el quien es el papá de Levít si quien necesito que piensen no se preocupen si no avanzo porque yo necesito que ustedes contesten ya nos dice que es hijo de Levít los otros nombres no los conocemos mucho pero Levít si sabemos quien es Levít y sabemos quien es el papá de Levít quien muy bien Jacob ahora quien es el papá de Jacob y quien es el papá de Isaac ven lo interesante quien es el papá de Abraham Tare wow entonces fíjense que cuando nosotros entendemos que este Coré es de la generación de Tare Abraham, Isaac, Jacob y Jacob tuvo 12 hijos el tercer hijo de Jacob como se llamó Leví recuerden que quien era este Leví quien era Leví usted se acuerda cuando Dina la hija de Jacob que le paso a Dina la hija de Jacob fue violada que hicieron Levít que hizo Levít con quien con quien con quien con Rubén que hicieron mataron hasta el perro de la casa todo el mundo lo mataron entonces este Leví que nos está mencionando aquí wow uno tiene que decir y este es Leví de ahí viene Coré como le parece fíjese viene tan importante pero cuando el pueblo se reveló en el primer la primera gran rebelión que hubo que en el desierto cual fue el becerro de oro en el becerro de oro todas las 12 tribus confabularon contra Moisés menos quien menos Leví la tribu de Leví se quedó a un lado y dijo no, no, no nosotros hemos visto la gloria del Padre hemos visto su misericordia por lo tanto nosotros en eso el becerro de oro no participamos y el Señor dijo por cuanto Leví no participó en esa en esa abominación que fue idolatría el becerro de oro a partir de ese momento los levitas ocupan la primogenitura esto es extremadamente importante estoy haciendo bien la reseña lo están captando esto ya ustedes lo saben porque esto lo hemos estudiado yo solo estoy tratando de recordarles un poquito entonces ahora entendemos que este señor Leví tiene un hijo que se llama Coat del señor Coat tiene cuatro hijos uno se llama Amram quien es Amram hello el papá de quien el papá de Moisés hagámoslo en orden el papá de Aarón de Miriam y de Moisés pero Coat tiene otros cuatro hijos el segundo hijo se llama Isar Isar diga conmigo Isar Isar tiene tres hijos uno se llama Core otro se llama Nepge y otro se llama Shiri no os preocupéis por eso ocupémonos que entonces Cora que es Cora de Moisés de Aarón y de Miriam que son no voy a repetir la historia Leví tiene un hijo ahí está la imagen Camilito la tienen por ahí adelante si la pueden ubicar por favor para la genealogía pero lo que quiero que capten es esto Coat es hijo de quien de Leví Leví tiene a su vez Leví tiene a Coat Coat tiene cuatro hermanos hagan la línea aquí cuatro hermanos uno se llama Anram otro se llama Isar eso no es solo dejémoslo hasta ahí cuatro hermanos estos dos primeros Anram el papá Anram tiene tres hijos quienes son Aarón Miriam y Moisés el segundo hermano el segundo hijo de Coat que es que es hermano hermano del mismo papá con Anram tiene tres hijos entre ellos el primero es Core Corá Core entonces que son estos importantes miren me tomé el tiempo hermanos gracias excelente ahí está la pantalla obsérvenla veanla vayan con la pantalla allá en la pantalla observen Leví están ubicados arriba Leví tiene tres hijos concentrense en el de la mitad ¿cómo se llama el de la mitad? se llama Coat después de Coat ¿quién viene? cuatro hijos Anram Anram Isar Isar Hebrón y Uciel hasta ahí estamos bien observen el primero están en el plano ubíquense en el plano a su mano derecha Anram de Anram está Aarón Miriam y Moisés Isar y ahí aparece Core esto para que tengamos claro la importancia de que significa aquí lo que nos está diciendo números 16 números 16 no se toma el tiempo de dar toda esta explicación para que la leamos sin entender sino que me tomé el tiempo de explicarlo porque es fundamental en esta historia entender quién es Cora quién es Aarón y quién es Moisés dígalo conmigo primos hermanos pero atención que aquí hay algo muy importante extremadamente importante tan importante que se los voy a decir ¿se los digo? ¿se los digo? dígalo fuerte dígalo pastor ah porque es que solo dos quiere que se lo diga nomás entonces atención la línea sacerdotal la determinó ¿quién? el Padre Eterno y a quien determinó como línea sacerdotal determinó a Aarón y Aarón ¿cuántos hijos tiene? no cuatro hijos se murieron se murieron dos pero tenía cuatro esos cuatro hijos de Aarón son la línea sacerdotal usted me está entendiendo línea sacerdotal línea sacerdotal significa que Yahweh el Padre Eterno Hashem asignó a Aarón como sumo sacerdote no fue elección popular no fue que hicieran una votación a ver quién queda o a quién elegimos suerte fue una decisión del Padre al nombrar a Aarón y a su vez dijo y sus hijos serán la línea sacerdotal los Kohanim del templo vamos bien entonces ahora volvamos a retomar la idea ¿qué pasa con Core? Core vamos a seguir leyendo perdóname que siga leyendo a donde vamos fíjense que apenas leí las dos primeras líneas Core hijo de Izar Izar dígalo conmigo significa aceite usted está entendiendo qué significa Izar aceite por favor aceite a ver cómo les transfiero esto aceite si yo puedo si yo digo yo soy hijo mi papá es aceite y si yo digo yo soy hijo del aceite ¿qué significa aceite? unción están conmigo ¿qué más significa aceite? ¿perdón? lámparas a mis pies aceite bueno vamos a dejarlo como unción lo que quiero es que vayan captando los nombres por favor por favor por favor para que podamos entender el mensaje hoy perdónenme que yo insista pero es que necesito los detalles diga conmigo los detalles este parachá es de detalles eso no está escrito porque sí entonces Izar significa aceite entonces Core dice ah o sea que mi tío mi tío Aarón es el sumo sacerdote y Gerson y Abimar y los otros dos mis primos mis cuatro primos son sacerdotes y yo soy hijo de aceite entonces yo ¿qué soy? ¿perdón? una aceituna si mis primos y mi tío es el sumo sacerdote imagínense pongamos un ejemplo así vamos a decir lo siguiente mire el presidente que tenemos bueno hoy en los Estados Unidos el presidente Donald Trump vamos a suponer que el presidente Donald Trump es el presidente no vamos a suponer es el presidente y yo soy sobrino de Donald Trump entonces ¿yo qué tengo? ¿ah? yo puedo decir fácilmente si yo voy al congreso permiso soy sobrino del presidente ¿me están entendiendo? yo puedo ir a cualquier parte yo soy hijo yo soy sobrino 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 directo del presidente de este país o sea eso como que me da posición ¿me están entendiendo? entonces Core aquí está haciendo exactamente eso Core está diciendo si mi tío es el sumo sacerdote y mis primos son los sacerdotes del templo del tabernáculo y mi papá es azizar aceite ¿qué soy yo? aceituna olvídense yo también tengo acceso a ser parte del sacerdocio del templo me están captando él también está diciendo yo puedo decir yo voy al congreso y digo si mi tío es el presidente de este país pues una sillita ahí en el congreso no me quedaría mal ¿por qué no? si para eso mi tío es el presidente ¿me están entendiendo? luego inmediatamente viene un punto allí y aparecen dos nombres más Datán y Abirán hijos de quién hijos de Eliab ahora no me voy a detener en Eliab porque aquí esto es otra historia pero eso lo voy a mencionar Eliab es un hombre que pertenece a las doce tribus de Israel y que ocupa una posición de jerarquía en la formación de las doce tribus Eliab fue el segundo hombre que ofreció sacrificio en el tabernáculo cuando las tribus empezaron de una en una a ofrecer tabernáculos él fue el segundo fue el tercero de los que pasó a ofrecer sacrificio en el tabernáculo Eliab es un hombre estratégicamente importante porque era dígalo conmigo un líder de las tribus de Israel entonces aquí aparecen otros dos hombres que se llaman Datán y Abirán hijos de Eliab y ¿de quién? ¿de quién? Eliab hijos de Eliab y aparece un tercero aparece otro ¿quién es? On observen aquí la historia vean la gráfica Core hijo de Isar ya entendimos hijo de Cod de Coat hijo de Levi déjamelo ahí donde está gracias donde estamos entonces aparecen dos personajes más Datán y Abirán grábense esos dos nombres en la película los vimos no los vemos por nombres pero ahí están Datán y Abirán Datán y Abirán ¿quiénes son? hijos de quién? de Eliab y aparece ¿quién más? On y On ¿quién es? oígame y Rubén ¿quién es? pero ¿quién es Rubén? sí hijo de Jacob pero ¿quién? el primogénito ¿le parece a usted poquito? el primogénito este On que aparece aquí es hijo nada más y nada menos que del primer hijo de Jacob ¿con quién? con Lea acuérdense que él fue por la menor y le dieron la mayor y ahí tiene su primer hijo pero ¿qué pasó con Rubén? que Rubén cometió un gravísimo error ¿cuál fue? dice la Biblia subió a la cama de su padre se acostó con la esposa o sea con una de las esposas de Jacob y cuando Jacob se entera le dice entonces por haber hecho esto ¿no tienes acceso a qué? a la primogenitura perdió la primogenitura la primogenitura es lo más importante en una familia José es el primogénito en la caso de los hermanos otro primogénito varón ¿quién tiene primogénitos varón? hermano Mauri Mauri Junior es primogénito varón hay de que se porte mal y pierda la primogenitura no puede ser entonces a nuestros hijos varones hay que enseñarles a cuidar la primogenitura Rubén aquí no cuidó su primogenitura y la perdió pero esto es muy importante porque la semana pasada lo vimos cuando les mencioné las doce tribus ¿qué pasó? permítame lo retomo brevemente cuando aparecen las doce tribus dice y estos fueron los que fueron enviados verso 4 del capítulo 13 no lo busques solo lo voy a leer estos son sus nombres de la tribu de Rubén aquí la primera tribu que se menciona fue ¿cuál? la tribu de Rubén la pregunta es ¿por qué en este texto bíblico se menciona primero a Rubén? si Rubén ya Rubén aquí no es el primogénito dígalo conmigo honra y honor miren esto es tan lindo hermanos si usted me está recibiendo esta palabra es tan preciosa la palabra que aún en medio de la circunstancia por la que pasó Rubén en este capítulo 13 al primero que mencionan de las doce tribus es a Rubén ¿por qué? por honra diga conmigo honra ¿qué significa honra? no es mi tema solo permítame mencionarlo honra significa que cuando nosotros cometemos errores y los cometemos a diario el Señor en su misericordia y en su justicia también tiene el espacio para darnos honra dame la palabra hermana Pili que se me quedó un momento cuando caemos en una mala circunstancia y el Señor nos levanta ¿cómo se llama? ¿honra? gracias gracias Camilito honor y vergüenza cuando tú has pasado por una circunstancia de vergüenza en la cual has caído por una circunstancia de vergüenza el Señor te toma en su amor en su misericordia y te honra y te coloca en una posición de privilegio wow que tremendo esto hermanos no nos pasa en la iglesia eso porque en la iglesia basta que usted cometa un error y toda la iglesia te apedrea ven como necesitamos aprender esto por eso perdónenme no he podido entrar al tema porque es que no puedo pasar esto por alto porque aparece Rubén ahí porque el Señor tomó la vergüenza de Rubén y ahora lo coloca en una posición de honra porque eso solo lo hace el Padre con su misericordia imagínense que algo una circunstancia pasa acá y un día nosotros traemos un hermano y lo colocamos aquí al frente para que predique y no falta alguien de la iglesia pero que como van a poner ese hombre ahí hermano ese tipo hermano después de todo lo que hizo y pecador y esto y lo otro y aquí ya hicimos un pacto ¿cuál fue? no podemos criticar morburar lesionará peor pecado que podemos cometer porque si al Señor le place ponerlo en honra pese a su vergüenza nosotros tenemos que reconocer la honra del Padre y no la blasfemia nuestra están conmigo vean la enseñanza que tenemos aquí tan importante entonces en este capítulo 16 Dios no he podido pasar del verso 1 gracias a Dios que hoy tenemos hasta las 6 entonces aparece on en on no nos vamos a detener pero solo voy a mencionar algo hijo de Pelé ven Pelé el gran futbolista Pelé de los hijos de Rubén y observen que on lo menciono aquí porque este señor on se levantó contra Moisés atención se levantó contra Moisés pero inmediatamente ya después del verso 2 on no aparece más porque es importante esto pastor y que tiene de importante dígalo pastor que tiene de importante que on ya no esté pues tiene de importante que cuando on se da cuenta de lo que están tramando Abirán Datán y Coré on dice wow yo puedo parafrasear esto puedo hacer una pequeña escena usted me permite hacer usted me permite hacer un pequeño midrash voy a hacer un pequeño midrash viene on a la casa acaba de reunirse con Datán con Abirán y con Coré dijeron vea yo soy hijo de aceite y los otros dijeron y nosotros somos hijos de Avilé de Alibá Aliab y tú eres hijo de Pelé nosotros somos nosotros tenemos jerarquía nosotros somos gente de alta alcurnia ¿sabía usted que Coré era el hombre más rico de las tribus de Israel? ¿sabía usted eso? no lo sabía diga no lo sabía no lo sabía pero dígalo más fuerte no lo sabía ¿sabe por qué no lo sabe? porque no lee la Biblia ah ya lo había sabido porque vio el devocional gloria a Dios pero es que el que ve el devocional el que ve el devocional aquí está navegando como un pez en el agua eso es una bendición entonces ¿qué pasó? aquí en esta circunstancia On recuerden que estoy haciendo un miraj On viene a casa se sienta en la sala o en el comedor y se aparece su amada esposa y le dice Oncito ¿qué te pasa? y le dice mi amada tengo una preocupación en mi corazón dime On ¿qué te pasa? ¿hay algo en lo que yo pueda ayudarte? recuerda que yo soy tu ayuda idónea la mujer virtuosa señora una mujer de bendición ¿en qué te puedo ayudar? acuérdate acuérdate que si tú te apoyas en mí yo he sido puesta para darte orientación oiga mujeres díganme oiga codial que tenga al lado díganme oiga hablan es que como que no la captan me toca darles el detalle está escuchando el Midrash pero aplíquelo aplíquelo oígale ahí al que tiene al lado oígale oye te están hablando si tienes algún problema y me lo cuentas permíteme yo te quiero ayudar hijo o no no le dijo esposo papi mi amor entonces son le cuentas la historia como te parece que es que Amirak y Datán y Coré se están levantando contra Moshe y le van a formar una revuelta y lo quieren quitar del trono y lo van a despedir y están buscando un capitán para volver a Egipto porque ellos dicen que en Egipto viven en una tierra de paz ellos dicen que en Egipto viven en una tierra donde fluye leche y miel y mujer tú te acuerdas cuánto sufrimos nosotros en Egipto tú crees que mis hijos y tú y yo vamos a ir a volver a sufrir como ladrilleros en ese pueblo jamás pero como estos si tienen plata y se creen que son los dueños del mundo ellos quieren regresar mi amor pero porque tú crees que ellos quieren regresar porque ya Dios habló y dijo que el pueblo de Israel durante 40 años deambulará en el desierto y que ninguno de nosotros pasará a la tierra prometida por lo que hicimos con los dos espías entonces ahora ellos quieren tomar sus dineros sus fortunas y regresarse a Egipto donde tienen sus negocios entonces la mujer le dice mira On si tú me quieres escuchar te pido un favor no te metas en esos líos mejor quédate quietico mi hijo veamos el partido que ahorita está en el partido veamos el mundial y déjelos allá metidos en su problema tú no vuelvas por allá y déjalos que yo hagan lo que quieran ustedes me están captando por eso On aparece en el capítulo 1 verso 1 y después de ahí no vuelve a aparecer dígalo conmigo te chuvá y que es eso pastor On se arrepintió de lo que estos estaban haciendo pero usted me está captando la historia lo que le quiero significar es que lo vemos aquí con tanta frecuencia que se levanta alguien y dice no es que lo que pasa es que a mí no me parece lo que los pastores y a mí no me parece lo que la pastora y que aquí y que allá y entonces y nos vamos y nos reunimos y blasfemamos y calumniamos y de pronto alguien dice uy no, no, momentico a mí me parece que esto no está bien yo en ese paseo no me meto miren hermanos con todo respeto pero yo aquí no estoy dígalo conmigo arrepentimiento vamos bien avancemos dos y se levantaron contra Moisés doscientos cincuenta varones de los hijos de Israel príncipes de la congregación de los consejos de los del consejo y varones de renombre ahora vamos a repetirlos ¿quiénes? Coré Datán Abirán Onya no porque Onya se calmó y ahora aparecen doscientos cincuenta ¿qué? hombres de renombre hombres de prestigio dígalo conmigo los del billete ¿usted sabe que cuando la gente tiene dinero quiere gobernar? la gente tiene dinero y la gente cree que con el dinero compran todo la gente con el dinero compra oraciones la gente con el dinero compra iglesias la gente con el dinero compra pastores la gente con el dinero compra todo y ese es un gravísimo error y gravísimo pecado que tenemos en la congregación porque el dinero no compra el favor de Dios pero estos doscientos cincuenta hombres de renombre se unen con Coré se unen con Datán y se unen con Abirá y dicen vamos todos contra este Moisés verso tres y se juntaron contra Moisés y Arón y les dijeron basta ya de vosotros porque toda la congregación todos ellos son santos sigamos leyendo santos y que dice y en medio de ellos está Yahweh porque pues os levantáis vosotros sobre se levantáis vosotros sobre la congregación de Yahweh cuando yo esto Moisés se postró sobre su rostro dígalo conmigo cuando Moisés escuchó esto cuando Moisés escuchó esto que hizo se postró se postró aquí significa sufrió mucho por lo que él estaba escuchando dígalo conmigo sufrió mucho usted sabe cuántas veces nosotros mi esposa y yo hemos sufrido por razones y circunstancias que han pasado aquí y ustedes las conocen cuántas veces cuando se han levantado esos esos abirán esos datán esos Coré aquí mismo cuántas veces nosotros hemos tenido que como familia incluyendo a mis hijos postrarnos de rodillas y llorar sufrir mucho y decir Dios porque está pasando esto con los hermanos porque se levantan de esta manera y es exactamente lo que está viviendo Moisés en este momento entonces dice el verso 4 cuando yo esto Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo mañana mostrará Jehová Yahweh quien es suyo y quien es santo y hará que se acerque a él el que él escogiere él lo acercará así por favor aquí hay una aquí hay un juego de palabras en español que lo leemos muy rápido pero hay que detenerse con cuidado allí porque observen lo que dice mañana vamos a hacer lo siguiente Coré observen a Moisés dice la Biblia que Moisés discutió con Coré que dice dice Coré primo ven acá como dicen en México dice carnal 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 ven acá hablemos cuál es tu problema estoy entendiendo cuál es tu rebeldía cuál es tu reclamo para solucionar tu problema vamos a hacer lo siguiente vamos a esperar a mañana o sea por hoy quédate tranquilo esperemos a mañana vamos a hacerlo de la siguiente manera tú y los 250 que traes contigo mañana van a traer cada uno su incensario los van a encender y vamos a estar delante de la presencia del Padre y entonces cuando estemos en la presencia del Padre según el reclamo que tú estás haciendo que quién puso Aarón porque lo que tú me estás dando a entender es que Aarón es sumo sacerdote porque es mi hermano ¿verdad? déjame decirte que yo no elegí Aarón déjame decirte que yo no me elegí a mí mismo déjame recordarte que yo fui elegido a través de una zarza ardiente déjame elegirte déjame decirte que Dios me envió con una comisión sacar al pueblo de Israel déjame decirte que durante todo el desierto Dios ha estado presente con nosotros y tú lo has visto porque tú escuchaste al Señor cuando el Padre habló en el monte Sinaí entonces le dice pues precisamente Moisés precisamente yo también soy hijo de quién de mi papá y tú y yo somos primos hermanos entonces yo si tú eres santo yo soy santo porque así como tú hablaste con Dios yo también he escuchado la voz de Dios en el desierto y yo también escuché cuando el Dios esas palabras en Éxodo 20 yo también por lo tanto ¿quién te puso a ti como líder? por lo tanto ¿quién puso a mi primo como sumo sacerdote? entonces aquí lo primero que encontramos es que lo que Coré está peleando es que su primo sea el sumo sacerdote entonces Moisés muy inteligentemente dice ah el único que puede ofrecer el incienso ¿quién es? el sumo sacerdote entonces yo te propongo algo traigan sus incensarios presentemos el incienso porque cuando se presenta incienso con olor no grato al padre ¿qué sucede? ¿qué pasa con los dos hijos de Aarón? ¿por qué? porque ofrecieron no grato incienso extraño entonces Moisés en la sabiduría del padre dice ofrezcamos incienso si el incienso que ustedes ofrecen no es grato para Dios frikis morquis si de una entonces si ustedes quieren aceptar ese reto si a ustedes les parecen hagámoslo así entonces ellos dicen ok mañana en la mañana nos vemos perfecto él les explica colocan el fuego y todo lo demás pero observen que aquí hay tres juegos de palabras muy interesantes hará que se acerque a él ¿a quién va a elegir? al que él elija hará que se acerque a él número uno al que él escogiere número dos y número tres y él lo acercará así observen que aquí hay tres condiciones los que son elegidos por Dios los que Dios permite a los que Dios escoge porque es que nosotros decimos alguien puede decir aquí en la congregación y de hecho lo decimos con frecuencia no pues es que aquí en la congregación todos somos santos ¿o no? ¿si? ¿todos somos santos? deberíamos pero no pero así decimos pero no es así porque unos son los santos otros son los que el Señor elige y otros son los que el Señor determina porque el Señor a unos llama a otros no entonces usted puede llevar 30 años en la vida de la iglesia pero la santidad que usted tiene con Dios no es la que el Dios espera de ti por lo tanto tu santidad estás ahí eres miembro si pero no hay santidad me están entendiendo están captando esto un poquito vamos bien verso 5 y habló a Corre y habló a Corre y a todo su séquito diciendo mañana nos veremos y el Señor dirá quien es suyo y quien es santo y hará que se acerque a él y ya eso lo vimos verso 6 hace de esto tomados incensarios y Corre tomó el séquito pone fuego en ellos y pone en ellos el incienso delante de Yahweh en la mañana el varón a quien Jehová escogiere observen uno es a quien Yahweh escogiere los que están en la alabanza quien los escoge el pastor que es amigo del pastor no al que Yahweh escogiere número uno aquel será entonces una cosa es que lo escoja y otra cosa es que sea santo está conmigo número dos y número tres y estos baste hijos de Leví hijos de Leví mas Moisés mas dijo Moisés a Corre oí ahora hijos de Leví os es poco el Dios de Israel que os haya apartado de la congregación de Israel acercándonos para que ministres en el servicio del tabernáculo y estéis delante de la congregación para ministrarlos les habla a los hijos de Leví y les dice les parece poco a ustedes muchachos que Dios los ha escogido como levitas para que ustedes como levitas ministren en el tabernáculo les parece a ustedes poco hijos hispanos traídos de tantos países les parece poco que yo Yahweh los haya escogido para que hoy se congreguen en mi nombre y adoren mi nombre les parece poco entonces la gente que busca la gente busca posición es que yo quiero ser el copastor es que yo quiero ser el diácono es que yo quiero ser el tesorero es que yo quiero ser el secretario es que yo quiero ser el diar de alabanza es que yo quiero ser yo no sé la gente quiere posición pero ninguno dice yo quiero ser el que hace el aseo de la iglesia esa posición a nadie le gusta que es la oposición de humildad de servicio todos queremos una posición donde yo sea reconocido por una posición aquí están estos hombres Coré y 250 hombres de renombre que todos lo único que están buscando en el tabernáculo es uno espera ser sacerdote y los demás desean ser Kohanim quienes son los Kohanim los que sirven en el templo pero el señor les dice pero les parece a ustedes poquito que ya Dios los escogió para ser parte de la familia de Dios aquí quienes estamos todos reunidos somos que parte de la familia del padre hemos sido escogidos por su infinita gracia y misericordia le parece poquito a usted no creo porque recuerden que Coré era uno de los hombres más ricos de toda la historia usted se preguntara pero de donde viene esa riqueza recuerden que desde el tiempo de José José dijo los sacerdotes no pagarán el impuesto serán libres de impuestos pero cuando el señor determinó que la tribu de Leví sería la que llevaría la primogenitura ellos no tenían ellos en el desierto no fueron esclavos en perdón en Egipto no fueron esclavos como no fueron esclavos ellos tuvieron oportunidad de muchas cosas ejercían el ministerio pero tenían oportunidad de ejercer otras actividades digamos eran como bivocacionales si puedo utilizar la palabra que tenemos hoy por eso dicen que ellos eran extremadamente ricos porque ellos tenían podían ejercer otras por eso habla de que los los levitas tenían tierras en Egipto tenían viviendas tenían hermanos pónganlo en términos del siglo XXI en América cuántos de ustedes aquí hoy viven con todas las comodidades que nunca jamás tuvieron en sus países creo que todos aquí vivimos en una mejor comodidad de nuestros países si alguien me dice que no está viviendo mejor que en su país levánteme la mano un momento alguien aquí no está viviendo mejor que lo que vivió su país si alguno hay aquí que está viviendo no mejor de lo que vivía en su país permítame levante la mano quiero que pase un momento al frente lo voy a ungir para que tome el pasaje más pronto que encuentre a su tierra mañana si es posible esta misma tarde si es más yo puedo costearle el viaje hermano aproveche que estoy hoy botado estoy pero tremendo de oferta por qué hermano porque si alguien en este país siente que no está viviendo la bendición del padre cuando él te escogió sacarte del mundo y traerte a la familia de Dios entonces estás fuera de lugar porque qué privilegio más grande tenemos hoy siendo la familia de Dios eso ya es el privilegio mayor que podemos esperar ahora si dentro del privilegio de ser de la familia de Dios tenemos la oportunidad de servir diga conmigo servir no de tener interposición reunión de ancianos permíteme que soy yo es que tenemos reunión de diáconos estamos decidiendo el grupo de 30 diáconos de la iglesia el color de la pintura que vamos a colocar la mitad dice que blanco y la otra mitad dice que negro yo estoy pensando en un rosadito perdemos el tiempo como hombres de Dios en cosas tan insignificantes como esas pasa pasa no nos perdamos de donde vamos sigamos leyendo porque cualquier parecido con la realidad ya sabemos entonces envió a Moisés a llamar ahora a quien a Datán y a Virán un momento como que los envió a llamar si se supone que están ahí dice que los envió a llamar que hicieron Datán y Virán prendieron la mecha y sacaron el cuerpo o sea cualquier parecido con la realidad usted vaya diciendo uy yo ya hice esa usted diga uy pastor me está usted me está diciendo eso a mi pastor lo está diciendo por mi si recibalo entonces a Virán y a Datán vienen prenden la mecha vienen con core que nosotros no estamos de acuerdo y cuando notaron a Moisés que se había puesto en esa posición cuando ellos ven que Moisés sufre por lo que está pasando ellos saben que cuando Moisés sufre que pasa con Dios la ira de Dios se despierta o no ya eso lo vimos con Miriam y Aarón dijeron que este se había hecho no sé qué cosa y el Dios le dijo Moisés le dijo no 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 un momentico tranquilo señor no te preocupes y dijo no 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 un momento Moisés esto lo arreglamos ya punto porque se metieron contigo y el que se mete contigo tiene problemas conmigo y ese es el Dios que yo tengo hoy el que se mete conmigo acuérdense hermano cuando se meten conmigo usted no se mete conmigo usted se está metiendo con Dios y entonces Moisés se los dice acá que le dice a Datán le dice llama entonces ahora a Datán y a Moisés y envió un mensajero envió a alguien y les dijo oiga vaya donde Datán y miran diganle que vengan que necesito hablar con ellos y entonces ellos le contestaron no iremos no iremos nosotros no tenemos nada que hablar con él es poco que nos hayas hecho venir a esta tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente miren la palabra imperiosamente aquí usted tiene que subrayarla que significa imperiosamente dígame que significa imperiosamente si pero háblemelo en el siglo XXI que es imperio en el siglo XXI bueno como se refieren los países nuestros América pero más que el más poderoso que había un hombre por allá en un país en Venezuela feliz feliz el partido ahorita sabes el resultado no te preocupes tranquilo mira observen esto nuestros países cuando se refieren al norte a que se refieren al imperio usted no ha habido un hombre que decía haya ese imperio de los yanquis el imperio yanqui como se refieren a América el imperio yanqui observen como se refiere Datán y abirán de Moisés como se refieren les dice es que Moisés ahora es un imperio es un imperio es un imperio por favor diga conmigo es un imperio y cuando alguien habla así de alguien y dice es que usted es un imperio usted tiene su propio imperio usted no sabe cuantos ministros hoy tienen su propio imperio están entendiendo lo que les quiero significar hermanos hoy hay tantos ministros que tienen su propio imperio que todos los ministros o todos los siervos de una congregación hoy le rinden pleitesía a su imperio usted ha visto eso estoy seguro que usted lo ha visto porque lo vemos en diario en las transmisiones de televisión la congregación hoy inclina su cabeza no delante del padre sino incluso inclina su cabeza delante de quien delante del pastor que tiene su imperio y estos hombres le dicen ahora Moisés tú lo que tienes aquí es un imperio y quienes hablan de un imperio quienes hablemoslo políticamente cuando alguien se refiere a un imperio que es me están captando o no no me están captando la idea a ver si yo si yo me si yo me revelo contra el imperio que soy bueno un antiimperialista está bien pero hay otra palabra háblemelo en la política del siglo 21 usted que es una persona graduada titulada un hombre estudioso estudiantes un izquierdista podría ser una buena palabra otra mejor que esa perdóneme porque es que quiero que piensen no bueno si un traidor bueno no tanto porque entonces diríamos que todo muy bien pastora pili gracias hermana un socialista hay otra parecida cual perdón no no yo sé que la tienen ahí es que necesito que la suelte Henry cual hermano Henry muy bien esa de que la tenía dígalo fuerte hermano me están entendiendo entonces avirán y datán aquí ahora están en una posición comunista están en una posición socialista y decimos nosotros vamos a hacer lo que a nosotros nos parece porque no estamos de acuerdo lo que el imperio está haciendo usted me está captando esto se dan cuenta que esto no se trata de leerlo y pasar por alto aquí tenemos que entender que es lo que la biblia nos está enseñando y lo que la biblia nos está enseñando es que datán y avirán se levantaron contra moisés y moisés les dice muchachos muchachos ustedes no se están levantando contra mí ustedes están levantando contra el padre por favor tengan cuidado con lo que están haciendo hijos porque si ustedes se levantan contra mí no se preocupen por mí no está todo bien pero como ustedes no se están levantando contra mí sino se están levantando contra el padre por favor tengan cuidado porque el padre va a hacer justicia usted me está captando para donde voy amén gracias hermana Pili gracias me siento muy contento que estés captando porque la tierra donde nosotros estábamos era una tierra donde fluía leche y miel que pasó ahí hermana Lopita que viste el video habitan datán y avirán dijeron que ellos venían de una tierra donde fluye leche y miel que pasó ahí hermana yo sé que tú lo viste compararon a Egipto una tierra de ladrilleros de esclavitud de opresión la compararon con la promesa que Dios les había dado de una tierra donde fluye leche y miel como es que a Virán y Datán se les ocurre decir que ellos vienen de una tierra donde fluye leche y miel yo escucho eso aquí todos los días es que claro gracias por lo que acabas de decir esa es la respuesta pero atención como es que vienen de una tierra donde fluye leche y miel no señor si venían de ser esclavos ladrilleros y cuando Moisés habló con el farón y le dijo deja salir a mi pueblo que dijo faraón a partir de hoy trabajarán el doble y no les daré materia prima a partir de hoy ellos buscarán su propio material y me harán dos veces más ladrillos de los que hacían antes es decir que los acabo de hundir todavía más pero diga conmigo pero pero que significa pero que algo viene pero resulta ahora que los levitas en el tiempo de la esclavitud ellos no fueron esclavos entonces muy probablemente para los levitas que no fueron ladrilleros que tenían sus propias casas sus propios mercedes su celular y wifi y todo lo demás para ellos esa tierra si era una tierra en la que fluía leche y miel me están captando entonces para que haya claridad porque ellos gracias por la palabra que su hermana compararon no la había tenido en cuenta ellos compararon el mundo con la promesa que Dios les había dado importantísima esa palabra compararon pero muy probablemente ellos usted escucha esta frase aquí con frecuencia ay no ay es que en mi país no yo en mi país yo tenía en mi país yo vivía en mi país yo era en mi país en mi país en mi país y entonces tremendo ejemplo tremendo ejemplo entonces la gente dice yo cuando estoy en el Señor tengo problemas no me alcanza esto y yo en el mundo yo parrandeaba disfrutaba vagamundeaba y me sobraba todavía y entonces comparamos el mundo con lo que estamos viviendo hoy y se nos olvida que la promesa que Dios nos dio es una tierra de bendición donde fluye leche y miel vamos a dejarlo ahí porque hay mucho tema que tratar ahí solo lo quise mencionar sigamos adelante entonces compararon con el perdón 14 muy bien gracias y nos trajiste para matarnos para eso los trajo Moisés para matarlos esa no fue la tarea de Moisés la tarea de Moisés fue traerlos a la libertad no para traerlos a morir pero hay gente que cuando está en la vida de la iglesia dice no hermano es que desde que yo me volví cristiano le voy a hacer una cosa desde que soy creyente no puedo tomar no puedo fumar no puedo comer lechón oiga hasta el cerdo me lo prohíben uno me vuelve cristiano y uno no puede decir ni una mala palabra uno ya no puede ni un partido de fútbol uno ya no puede todo me lo prohíben no no usted no tiene ninguna provisión usted se sienta de libre tranquilo lo que el Señor está diciendo es lo que yo estoy procurando es que tengas una vida saludable estoy tratando de que vivas una vida larga vida de que tengas una vida de gozo de alegría de paz es lo que el Señor nos está diciendo seguimos verso 14 ni tampoco nos has metido a la tierra en la que fluye leche y miel ni nos has dado la heredad de las tierras y las viñas sacará los ojos de los hombres y observen tengo que puntear en cada lugar es que no puedo pasar por alto hermanos ustedes pregunten pastor un momentico va muy rápido como que sacará los ojos de los hombres que significa eso que nadie pregunta gracias hermana porque nosotros leemos y leemos y leemos pero es que si nosotros no puntualizamos en cada letra usted lee y usted yo escucho gente que dice yo la biblia me la he leído a ver recuerdo yo hace 30 años estoy en la iglesia yo la biblia me la he leído de pasta a pasta eso si desde pasta a pasta me la he leído como unas 12 veces y yo le pregunto y como te pareció el libro de Sofonías ah ve Sofonías eso existe en la biblia si no lo vi la verdad que ese si no y como te pareció Abdias no es que mi biblia tampoco trae Abdias entonces que es lo que lees no podemos pasar aquí por alto sacar los ojos porque aquí sacar los ojos significa que cuando un rey tomaba posición de un lugar a los esclavos le sacaban los ojos era la manera de mostrar su autoridad hubo un rey de Israel al que le sacaron los ojos cual fue Pastora Pili Sofonías a Ezequías gracias a Ezequías que le pasó el profeta Jeremías le dio una profe una profecía y le dijo verdad y que hizo que hizo el rey cual fue el rey nada como Don Osor gracias gracias ven que están en la jugada que bien nada como Don Osor que hizo le sacó los ojos a quien a Ezequías y aquí este sacar los ojos significa o sea que ahora tú eres el imperio o sea que tú eres el que manda o sea que lo que tú vas a hacer ahora con nosotros es que nos vas a sacar los ojos también ven lo importante de esa frase porque si usted lee esa frase eso no tiene sentido como decir que le van a sacar los ojos pues sacar los ojos aquí significa que entonces ahora te has vuelto el jefe ahora eres el que manda ahora todo el mundo tiene que hacer lo que tú dices lo que falta pues es que tú seas el rey y nos saques los ojos también ven lo importante porque lo que ellos están acusando es que tú crees que tienes mucho poder y ahora observen aquí la segunda respuesta la primera cual fue Coré que quería ser sacerdote que quieren de Atán y Virán de quien no 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 Coré quería ocupar la posición de quien del sumo sacerdote o sea Arón ahora que quieren de Atán y a Virán muy bien que querían observen que lo que ellos hablan aquí es poder nos vas a sacar los ojos poder eres un imperialista poder aquí ellos solo mencionan el poder pero si de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Arón se acerque para ofrecer incienso delante de Yahweh para que no sea como Coré y como su séquito según se le dio ¿qué pasó con el pueblo? ¿qué pasó con Coré y su séquito? los quemó con el mismo incienso los pulverizó a todos los quemó a los 250 y a Coré los quemó pero ¿a quién es más? ¿a quién es más? dice la Biblia que frente a sus casas estaban ¿quiénes? Coré con su esposa y sus hijos Datán con su esposa y sus hijos Abirán con su esposa y sus hijos ¿a quién a quién consumió el fuego? a Coré y a su familia pero ahí hay una pregunta muy importante que la dejé de tarea y ninguno me la contestó ¿no la vieron? ¿murieron los hijos de Coré? ¿quién dijo no? dice que los representados defendieron al serón vivos pero a los 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 sí ok los hijos de Coré no murieron lo vamos a ver yo no sé en qué otro momento pero lo tenemos que ver porque luego vemos que los hijos de Coré escribieron los salmos pero aquí hay algo importante que resaltar y es que los hijos de Coré ¿puedo hacer otro Midrash? hagamos otro Midrash están en casa ¿quiénes? Coré y su esposa ¿y quiénes están? los niños ¿y quiénes están hablando de la revuelta? Coré y la esposa papá y mamá y entonces no, no mi hija mira definitivamente mi hija nosotros tenemos que ocupar nuestra posición nosotros tenemos billete aquí o Moisés hace lo que nosotros queremos o mira a ver qué va a hacer Moisés con su pueblo o nos dividimos o nos vamos o nos regresamos pero aquí lo que es Moisés yo también soy santo vengo de ser un hijo de aceite por lo tanto yo también tengo mis derechos y entonces la mujer dice sí mi hijo yo estoy de acuerdo contigo así lo vamos a hacer olvídese pues que aquí la gente no lo va a ignorar porque usted también es un hombre de posición y los hijos están ahí escuchando y dicen ay mi papi y mi mami siempre discutiendo con el pastor de la iglesia ay que cosa tan horrible ay no, 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 no es que mi papá y mi mamá no tienen otro tema sino que la iglesia y que la pastora y que el pastor y que la pastora y que los hijos del pastor y que a toda hora y ay no Dios perdónalos porque no saben lo que hacen estoy haciendo un midrash Dios perdonó la vida de los hijos de Coré porque los hijos de Coré no participaron de la revuelta de sus padres que cosa tan extraordinaria alguien dígame un amén mire hermanos porque cuando usted hace algo e involucra a sus hijos sus hijos están en un problema perdón lo vamos a ver después quien fue descendiente de Coré una pregunta por favor revise la Biblia y luego lo contestamos vamos a cerrar en donde Dios mío en el servicio de las 5 de la tarde hoy vamos a ver la segunda parte que tiene que ver con la vara de oro mire hermanos saqué las varas para hacer el ejercicio y no alcanzamos no me puedo quedar con el segundo tema que hacemos estreme es que no puedo pasar por alto hermano entonces después Datán en el segundo en el capítulo 45 voy a cerrar aquí definitivamente tenemos que entrar aquí Dios nos dé larga vida para seguir estudiando la palabra eso se trata apartados de en medio de esta congregación le habla Yahweh a Moisés por segunda vez y le dice Moisés apartate un poquito oye córrete un poquito para allá que los voy a consumir en un momento y ellos se postraron sobre sus rostros y dijo Moisés toma el incensario toma el incensario ponen el fuego en el altar y todo lo demás y ahora que dice la palabra dice que la tierra se abrió y que pasó y se devoró a catorce mil setecientos personas se los devoró la tierra es decir que el pueblo de Israel pudo ver el poder de Dios respaldando a Arón y respaldando a Moisés y diciéndoles su rebeldía es un pago de muerte están conmigo y el pueblo de Israel vio lo que acaba de pasar el respaldo de Dios para Moisés y para Arón y para sus sacerdotes pero dice la Biblia que al día siguiente oiga pero es que esta gente no aprende es que estos hispanos de donde me lo sacaron al día siguiente otra vez el pueblo de Israel se levanta y van a la casa de Moisés temprano y dicen Moisés Moisés levántate por tu culpa Datán Abidán y Corén murieron por tu culpa hasta donde hasta cuando este pueblo de dura serviz sigue sin creer la perfecta buena y voluntad agradable de Dios el capítulo 17 que no lo vamos a mencionar por favor leanlo en casa estúdielo es interesante la historia verdad miren uno empieza a escuchar esto a leerlo pero a puntualizar los detalles y uno dice wow Dios que cosa maravillosa lo que tú nos estás enseñando entonces en el capítulo 17 inmediatamente viene la historia de las varas y toma 12 hombres y les coloca las varas traigan sus varas y coloca allí las marcas sus nombres el día la hora la fecha y todo lo demás y vamos a poner una señal y cuando presentemos las varas en el arca del propisorio entonces a quien Dios respalde la vara de él va a reverdecer y usted conoce la historia porque ese es un tema que ya hemos predicado en años anteriores aquí pero quería repetirlo hoy porque es que la vara reverdeciente tiene un poder sobrenatural diga conmigo la vara de Aarón reverdeció que significa que reverdeció significa que era una vara seca un palo seco un palo sin vida pero cuando reverdece significa dígalo conmigo que nuevamente toma vida usted ha visto los árboles en el tiempo del invierno verdad si es en el invierno completamente secos secos pero internamente que tienen vida luego viene el cambio de temporada e inmediatamente ellos que hacen florecen ha visto los árboles florecer que belleza cuando los árboles florecen Dios nos permite en este país ver a los árboles florecer hay flores rosadas hay flores blancas ver a los árboles florecer es algo extraordinario a mi que me gusta la fotografía son los únicos días que salgo a tomar fotografías de los árboles que florecen porque esos chamizos secos y sin vida ahora reverdecieron y ahora florecen que pasa cuando un árbol florece por qué es importante que el árbol florezca a ver alguien que trabaje con landscaping alguien que vive en Estados Unidos aquí los veo sufrir de eso todas las temporadas por qué por qué por el polen que significa el polen no 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 que es el polen que es el polen oiga alguien que vive en Estados Unidos que vergüenza con los hermanos disculpen hermanos de otros países es que ellos acaban de llegar la semana pasada el polen gracias hermano Camilo que es el polen la semilla por qué los árboles florecen porque los árboles cuando florecen producen el polen que es el polen la semilla eso que usted luego lo pone como se llama alérgico es el polen que es lo que hace el polen bueno produce alergia pero que más es el polen el polen que pasa se esparce por todas partes ve como los carros terminan amarillos los techos están amarillos todo esto que usted está viendo ahí se llama polen se llama semilla que labor cumple la semilla que hace la semilla esa semilla el viento la lleva y que hace cuando el viento la lleva y la esparce por toda parte que hace la semilla y que hace produce otra planta porque la semilla es la que da vida que hace un hombre y una mujer cuando tienen una intimidad el varón que deposita la semilla para que produzca que para que fecunde entonces el polen fecunda y se reproduce perdón para que produzca árbol que bendición que revelación señor bendísela reverdece que significa que sea reverdece significa diga conmigo que me da nuevas fuerzas usted no ha estado usted no ha estado seco usted no ha estado seco y usted se levanta un día y dice me duele aquí me duele aquí a mi me pasa se los confieso me pasa y me duele y todo me duele pero cuando estamos en el padre cuando estamos en la palabra que pasa entonces tenemos nuevas fuerzas nuevas fuerzas que nos dan que que nos dan vida y cuando nosotros tenemos vida significa que florecemos y cuando florecemos significa que tenemos la semilla y cuando tenemos la semilla que significa que estamos en capacidad de reproducirnos como te reproduces oiga evangelizando ustedes que están pensando hermanos que mente Dios mío es que dije como se reproducen y bajan la cabeza si pastora a mi no me van a preguntar eso pues evangelizando nos reproducimos estoy hablando en el espíritu cuando usted recibe la palabra y usted se alimenta de la palabra y usted estudia los paracha y usted estudiando la palabra ahora usted tiene polen y cuando usted tiene polen usted se va a reproducir y como usted se reproduce evangelizando a otros llevándole la palabra a otros usted está alcanzando almas usted está evangelizando porque usted ahora tiene flores y cuando tiene flores que pasa el árbol que pasa con la vara ahora la vara renueva diga conmigo produce un renuevo que significa un renuevo que ya no vivo yo que ahora la palabra vive en mí que ya no soy el viejo hombre que ahora soy una nueva criatura y cuando yo tengo un renuevo de vida entonces todas las cosas viejas pasaron porque ahora él vive en mí entonces mi manera de pensar no era la manera de pensar del mexicano del colombiano del hondureño del santo domingo del de costa rica no ya usted no piensa como piensa en su país porque usted ahora es un hombre con renuevo diga conmigo Yeshua está en mí entonces cuando Yeshua está en mí usted tiene un renuevo en su vida oh estoy que me predico hoy Dios mío y cuando usted ya tiene reverdeció cuando usted ahora tiene polen y cuando usted ahora tiene renuevo entonces usted ahora va a dar fruto fruto de que de que era la vara de un árbol de almendros que es almendros que es almendro que significa almendro almendro en el hebreo significa despertar iluminación miren que cosa tan maravillosa la vara de Aarón reverdeció floreció dio renuevo y produjo fruto un palo como este un palo seco un palo sin vida lógicamente este palo no puede hacer eso este palo no pero la vara de Aarón que es la bendición del Padre cumplió con estos cuatro procesos y ella dio renuevo ella floreció ella que más hizo reverdeció y ella dio fruto que fruto dio almendro que significa almendro dígalo conmigo que debo despertar tenía todas las citas bíblicas para compartir sobre sobre renuevo pero vamos a dejarlo así porque mis amados hermanos porque el capítulo 17 que es el tema que seguía después de lo que vimos con Datán, Abirán y Coré lo vamos a ver si el Padre lo permite nuevamente el próximo año en el próximo paracha veremos en detalle la vara de Aarón extraordinario dígalo conmigo hoy mi vida es un renuevo hoy mi vida produce fruto hoy mi vida es un nuevo comienzo y en todo este nuevo comienzo mi vida entra a un tiempo voy a repetirlo por favor repítame esto que los quiero escuchar hermanos porque con esto vamos a cerrar pero para salir de esta casa hoy cual fue el mensaje que la pastora nos dio como vamos a salir de esta casa hoy quien me recuerda no pero pastora déjeme que la iglesia me lo diga como vamos a salir hoy de aquí una persona me dijo libres de iniquidad es tan fácil decirlo pero es tan difícil hacerlo toda la razón toda la razón toda la razón así es pero es que no es con la razón es en el espíritu porque si lo pensamos en la razón entonces esta vara no tiene sentido pero si lo pensamos en el espíritu el señor dice hoy dígalo conmigo hoy es un día en el que mi renuevo va a ser obediencia dígalo más fuerte obediencia dígalo más fuerte obediencia no me lo diga a mí dígaselo al padre padre en este día estoy delante tuyo en obediencia dime que tengo que hacer hoy Dios que te voy a obedecer aunque no tenga sentido ni razón ni lógica ni sea mi costumbre hoy salimos libres de iniquidad por lo tanto hoy te voy a obedecer lo dijeron todos te voy a obedecer vamos a ver si eso es verdad vamos a ver vamos a ver